Esta aplicación te permite escuchar el texto que escribas aquí. La calidad de las voces utilizadas es bastante buena y puedes elegir el idioma, el tipo de voz, masculina o femenina, y la velocidad de locución. Si la compras podrá, además, guardar el archivo de audio en formato mp3. Esta es una prueba con una frase en español. Esta es una prueba con una frase en español. ¿Has seleccionado Microsoft Elena Mobile como voz predeterminada? ¿Has seleccionado Microsoft Laura Mobile como voz predeterminada? ¿Has seleccionado Microsoft Pablo Mobile como voz predeterminada? ¿Has seleccionado Microsoft Office Wordpress 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 Gracias por ver el video.